No, es un día para festejar y igualmente una reflexión nunca viene mal. Es un día de festejo para el turismo internacional y para la localidad del Bolsón, porque el Bolsón se debe mucho al turismo y el crecimiento que hemos tenido es gracias al acompañamiento de la gente que nos elige. Bueno, y lógicamente la expectativa de ustedes, siempre que sea una buena temporada, terminamos el invierno y ahora está todo puesto a partir de cuándo, ¿hay algo de primavera o vamos directamente al verano? Nuestra mirada siempre es positiva y constructiva para lo que se viene. Ahora estamos en campaña de primavera-verano, aprovechando los tulipanes quizás y las virtudes que tenemos en la localidad con todo lo que nos brinda esta época. Pero sí planificando ya lo que es la temporada de verano para que después, no sé, falta muy poquito y no se nos venga encima. Cordero, ¿cómo es esta relación del Bolsón con el turismo? A priori, cuando hablamos de turismo, la comarca andina es el principal motor económico, el principal PBI que tiene la comarca. ¿Se subsiste, se vive, se progresa con el turismo? Yo creo que hay etapas, como temporadas. Tenemos temporadas que son extraordinarias y de rama para todos los sectores, hay otras que se sobrevive y no somos ajenos a la realidad del país. El Bolsón, una gran importancia del turismo en el Bolsón es que se desarrolla en todos los sectores. O sea, si los cabañeros trabajamos, después va a venir el que hace el parque, el que pinta la cabaña, podemos hacer publicidad, podemos ir al supermercado a hacer compras, dependemos mucho del turista. Todavía nos falta romper la estacionalidad, eso es una realidad, estamos trabajando para eso desde la Cámara del Turismo, acompañando al municipio en la toma de decisiones también, con la vista del privado, pero siempre de manera positiva para tener una buena temporada. La expectativa apuesta a la Feria Internacional de Turismo, que arranca mañana y donde parece la gran competencia a Brasil, ¿no?, en cuanto a los precios, dejando de lado lo que es la costa bonaerense, que uno ve, por ejemplo, un departamento supera los 3 millones de pesos, una quincena en enero, pero el sur, ¿cómo puede competir? Es difícil, es difícil, pero se puede competir, o sea, nosotros no podemos competir en cuanto a los pasajes, porque es una realidad, los vuelos internos en Argentina están muy caros, tenemos que competir con nuestro piltri, nuestros refugios, el lago, el río, con lo que somos en realidad, con el servicio que podemos brindar. En cuanto al económico, está bien, los pasajes son más caros, pero hoy las tarifas en Bolsón están planchadas por una realidad económica y no están caras, estamos más baratos que Bariloche, más baratos que Villa Langostura, yo creo que va a ser una buena temporada de verano si somos inteligentes y podemos brindarle a la clase media, a la trabajadora, que es la que nos visita normalmente, lo que ellos necesitan para el verano. Y el desafío, sobre todo para mostrarlo en la feria de turismo más importante de Latinoamérica, ¿cuál sería? En la feria hay mucha competencia, es una realidad, entonces tenemos que buscar algo diferenciador, algo disruptivo para mí, entonces plantearnos ese lugar. Este año en representación de la Cámara va a ir Julián Rudolf y Pedro González, acompañando también algún representante del municipio, quizás con estos cambios de ministerio que hubo últimamente no se pudo mostrar lo que uno quería, pero ya pensando para otro momento hacer algo disruptivo y mostrar cuál, no sé, tenemos muchas ideas, hay que ejecutarlas. ¿Cuándo desde...